Hay una competencia brava de inactitud e irresponsabilidad en los ministerios de este desgobierno. Hoy están en disputa Velázquez Vélez y Jaramillo, al que se le olvida que fue la inversión privada la que creó los grupos de cuidado intensivo y que junto a su personal se salvaron miles de vidas durante la crisis del COVID-19. Usted mismo, al igual que el acorcho y el grueso de ese gabinete, es un mentiroso consumado, al que recusaremos por conflicto de intereses. Grave denuncia Enrique Gómez La que creó los grupos de cuidado intensivo que atendieron todos esos graves problemas neurovasculares, cardiovasculares, de microvasculares, los problemas gastrointestinales terribles que sufrieron esos pacientes de COVID-19. Fue posible salvar decenas de miles de vidas por el sacrificio, el compromiso de entidades como esta y de médicos que murieron, ministro. Murieron contagiados de COVID-19 salvando vidas. Y usted anda diciendo que todo eso se montó, fue para la ratería. No, estas entidades se respetan y además, también, las EPS pagaron, hubo control dual de las EPS y las EPS pagaron todas esas cuentas y esos procedimientos que se establecieron rápidamente, velozmente, para atender una emergencia ante lo desconocido. Y nos quedó además un fortalecimiento de la red de cuidado crítico en ciudades secundarias que antes no lo había, que ni el Estado ni el sector privado habían podido postear y avanzar. Y hoy tenemos una mejor prestación de servicios gracias al sistema de salud que usted quiera destruir. Y esos hospitales públicos llegaron tarde, tarde, muy tarde con sus unidades de cuidado intensivo. Y ahora usted nos dice que le va a entregar el 100% de la salud a esa red pública, que siempre llega tarde y siempre está plagada de la robadera, que ahora usted patrocina con su reforma a la salud. Entonces, ministro, además, el debate, donde quiera, ya mañana, diga nomás si hacemos el debate de cómo el sistema de salud le permitió y salvó cientos de miles de vidas en la crisis del COVID y que eso no fue un objeto de robadera ni mucho menos y debe respetar el prestigio de estas entidades, de estos médicos que se sacrificaron. Pero ojo, si usted anda diciendo que el tema es de corrupción, ¿dónde están sus pruebas? ¿dónde están sus denuncias? Ojo que usted es funcionario público y tiene y es pasivo de unos deberes especiales, disciplinarios y penales, porque acuérdese del delito de omisión del deber de denunciar. Allí nos veremos también en los estrados. Debate y estrados, ministro.